...para todo el Perú Esa izquierda nuevamente hizo otra estadidad aquí Respondió con una derecha La pelea está muy pareja Está muy pareja Ahora sí la mano derecha aquí Abriendo la guardia con la izquierda Y después pegando con derecha ¡Viva! 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 Quiere separar, señor Cádiz Eso Mañana a las 9 y 50 de la noche en Día D No se pierdan nuevos detalles y más revelaciones De la segunda parte del polémico reportaje Sobre el viaje de la doctora Rosario Salcieta a Europa Mañana en Día D Una buena mano de Quina Sí La regresión Sí la sintió Esa mano sí la sintió Realmente es una pelea bien complicada de notar Porque de ambos lados se están conectando Tarea difícil para los señores jueces Difícilísimo Muy buena la derecha Vamos Quina, sigue ahí Qué dura la británica Asimiló todo Volvemos señores Último asalto Pelea muy cerrada Muy pareja Vamos Quina Vamos Perú Todos los detalles de esta jornada boxística El lunes por la noche En el deportivo Lo que no se vio de toda esta jornada Pugilística Le habla a la británica Aquina Le dice Uy, uy, uy ¿Has visto? Sí, sí Cuando la ataca le dice Uy, uy Uy Le dice Ahora sí salió con todo Scruggs Parece que en la esquina le han dicho Tienes que ganar este round Hay que acordarse que ella está de visitante Para ganar Para que los jueces te den una pelea Tienes que ser convincente Y está un poco apretada la pelea A no ser por el knockdown Buena la derecha de Quina Ahí conectó bien Quina Mal partida Dos manos duras Buena izquierda Esa izquierda que le ha complicado Toda la noche a Quina Buena mano de Quina Yo creo que no se debe arriesgar Ya en estos últimos segundos Debe esperarla Se ha detenido en el ímpetu El que salió Algo le habla Algo le habla Algo le habla Algo le habla Le habla la británica Lo digo Quina Es rojecida también de los golpes Sí, tiene un El pómulo derecho Sí, tiene Una inflamación prominente Ahí están Ahí están Enfrastadas En un Enfila En el track Y se va En 10 segundos Se acaba la pelea Se llama de nocaut Se viene la decisión Atención Ambas se sienten ganadoras Ambas se sienten ganadoras Y todavía Todavía campeona del mundo Y no mal partida Por decisión unánime La peruana Retiene el título del mundo Y no mal partida Campeona del mundo Segunda Segunda defensa Exitosa de su título Juan Carlos Quique Pérez Realmente Muy difícil Por los jueces Decíamos Pero Bien por el Perú Sí Me pareció excesivo Los jueces que dieron 98-91 Pero Pero de todas maneras Decíamos Para poder ganar Una pelea Para venir Y quitarle el título Tiene que ganar De manera convincente Y Quina demostró Que es una campeona Y que el título No se lo ha regalado nadie Así es Lo peleó muy bien Y vino de No No Ahí lo felicita La británica Como buena profesional Era dos No se amilanó Con la caída Porque pudo haber Psicológicamente Pudo haber sido Muy difícil Estamos muy felices Hemos transmitido en vivo El Perú entero 28 millones de peruanos Celebramos esta gran victoria Tuviste una durísima Rival al frente Una durísima Rival al frente ¿Qué sientes en este momento? Quina Cuéntanos un poco Sobre la pelea Estoy muy agradecida Gracias a mi entonado A Jorge Talledo A Germi Talledo A toda la gente A Roy Jingleberg Gracias a todos los peruanos Que me apoyan Y me dan energía Gracias Perú Vamos Habías dicho Que esta iba a ser La pelea más dura De tu carrera Así lo sientes Fue la más dura Una gran rival Tuviste al frente Si, esa chica está muy viva Se esquivaba Mis golpes bien Estuvo bien preparada Para la pelea Que se viene para ti En adelante Queremos campeona del mundo Para rato en el Perú Yo primero Seguir aprendiendo Y gracias a Mando Y a George Todo es posible En verdad Gracias Quina En nombre de todo el Perú Quiero darte un beso Y agradecerte Por esta grandísima victoria Gracias La campeona del mundo Quina Malpartida de Perú